5, 4, 1... No queremos ir a la primera. No queremos ir a la primera. Ya queremos ir a la primera. Esto es por mi morado acá por el círculo. ¿Es cierto? ¡Esto está fuera! Esta fuera de la última. No está fué aquí. ¿Qué es esto? ¡Eso es el colón! ¡Como eso! ¡Ahora! ¡Bravo! ¡Mamá, mi vida! ¡Aguárdilo! ¡Mamá! ¡Mamá! Una cosa que es un tonto es conveniente que sea un tonto como Tierso o de otras cosas. Paramos un momento, ya que estamos aquí, es verdad, se lo he dicho a él, vamos, es lo primero, que no se me olvide que...